¿Cuál es la situación que estás viviendo ahorita con el coronavirus y que no ha podido salir de aquí del aeropuerto internacional? Sí, lo que pasa es que nosotros vinimos a vacacionar el día jueves de la semana pasada y el día martes salía nuestro vuelo. Pero apenas el domingo cuando el presidente habló a las 8 de la noche que cerraba fronteras, hemos venido para poder cambiar el vuelo, entonces nos dijeron que no se podía. Y el día, bueno, amanecimos ahí hasta el día lunes, esperando que salga un vuelo y hasta ahorita seguimos esperando. ¿Y la tienen una semana pasada? Prácticamente sí. Y la aerolínea y la tanque somos nosotros, somos solo 59 que nos hemos quedado, entonces nos dice que no va a poder abrir un avión solo para los 59, entonces no nos da respuesta. A diferencia de lo que es Interjet, Interjet sí salió un avión ayer, ¿no?, con sus pasajeros, el cual yo le rogué a la gerente para que me llegue porque tengo una EV de 8 meses y me dijo que no. Entonces el día de hoy creo que están coordinando por Copa también y están gestionando para que salga un avión, pero igual dice que eso lo va a llevar a sus clientes de Copa, no va a llevar a la TAM. Entonces también es una situación muy crítica. Sí, crítica. Y aparte de que yo estoy durmiendo en el aeropuerto con mi bebé. Y no tenemos hasta ahora ayuda que recién ahora ha llegado, pero igual lo único que queremos es regresar acá. ¿Ya comieron? Sí, bueno, gracias acá. Sí, nos han dado almuerzo hoy día. Gracias. 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 Gracias.